¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, así es amigos, el día de hoy Cubby acaba de subir un nuevo video Antes que nada, deja tu like, suscríbete y antes de que me regañen y me pongan en los comentarios Soy Cubby, ¿por qué no tres cubrebocas? Si lo traigo, aquí está, solamente que me lo quité pues para iniciar el video Porque pues obviamente no se me iba a entender, ahorita anda con Juan, pero bueno, así medio medio nomás Porque está estrenando bici, nomás se los voy a decir Y pues nada amigos, vamos a empezar con este video, espero les guste, dejen un like y un comentario Y pues vamos a iniciar con esto ¡No te las robes! ¡Wow! ¡Sí, tú! ¡Cómpralas, no las cortes! ¡No, es que son del jardín! ¿Para qué las cortas? ¡Ah, le voy a salir, güey! ¡Cobrebón! ¡Ay, yo no! ¡Cobo! ¡Sí, yo no! ¡Oh, eso es muy lindo! ¡Sanfíjelo, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!